Que te hice mucha gracia de amor Y que mi cariño supieras de amar Que te di mi vida sin venir de nada Solo te engañar no hiciste nada Solo sufrimiento se va a volver de nada Y ese gran desfección lo debo real Si después de todo yo te sigo amando Y a quien sabe cuando te podría olvidar Y que mi cariño supiera Y que mi cariño supiera Y que mi cariño supiera ¡Suéltelo en tu libro! ¡Suéltelo! Yo te sigo amando ¿Y quién sabe cuándo te murió el gran? Y no sé orar, estaba yo contigo ¿Cómo fuiste al cielo para no entender? Que era una criatura lo que no gustaba Y yo por un pendejo te la vi de hacer Yo te sigo amando ¿Y quién sabe cuándo te murió el gran? Yo te sigo el gran, tuve un gran.